Corta, le recorta, le recorta, no va a poder cerrarle, pasa fácil Luis Hamilton, frena tardísimo, Checo Pérez, los dos otra vez emparejados, lo va a hacer por fuera, lo va a hacer por fuera, se mete en el interior, se pueden tocar, se pueden tocar, madre mía, aguanta Checo Pérez como un jabato, hay mucho miedo aquí, hay mucho miedo aquí, vamos a ver qué traccionan en la recta, vamos a ver qué bonito, a ver quién frena antes, pues de momento Hamilton por delante, Hamilton por delante, Checo aguanta, Checo se mete al interior, Hamilton levanta porque no se pilla un pelo, entra un poco colado, Checo Pérez, aguanta.